Las niñas y los niños tienen derechos y qué vamos a hacer y cómo vamos a prevenir y cómo vamos a reconstruir el tejido social y cómo les enseñamos a las niñas y los niños la construcción de la paz, la resolución de los conflictos con herramientas de la paz, cómo les enseñamos cuando los adultos mandamos memes, nos burlamos, ocupan el anonimato, cuando ves en la tribuna una serie de ofensas. Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 3 de noviembre del año 2022. Yo soy Blanca Becerril y así comienza este reporte H. Arrancamos con toda la información porque para fomentar la lectura en los menores y en los jóvenes ya viene la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil 2022. Le tengo toda la información y también las fechas y los horarios. Además, 319 mil personas visitaron los pantiones capitalinos durante las festividades de Día de Muertos. Le presentaré todos los detalles. Y más del 70% de ciclotaxis y mototaxis que circulan aquí en la Ciudad de México ya están rotulados por la Secretaría de Movilidad. Le tengo, por supuesto, toda la información y suman 35 denuncias contra gaseras clandestinas en la capital del país y en el Estado de México. En instantes le voy a dar también todos los detalles aquí en Reporte H. Además, autoridades capitalinas se reunieron con restauranteros del Zócalo. Hoy platicaré con Fatlala Akabani, el secretario de Desarrollo Económico, quien nos dará todos los detalles de este encuentro. Y recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias, qué está pasando en su colonia, en sus calles. Si le falta algún tipo de servicio público, tiene algo que comentarnos. Recuerde, somos su busón de denuncias y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla, el 5624104710. O escanear el código QR que en unos momentos va a aparecer, justamente este, que lo va a direccionar a la página del Heraldo de México. Si usted no lo tiene a la mano, no se preocupe que puede ingresar a través de www.elheraldodemexico.com.mx, desde cualquier plataforma. Además, lo invitamos a que lea las noticias que minuto a minuto estamos subiendo a este portal sobre cualquier tema, economía, negocios, finanzas, espectáculos, deportes, estilo de vida. Y por supuesto, las mejores plumas las tenemos aquí en el Heraldo Televisión. Si usted no los puede ver a través del canal 8 de Televisión Abierta, recuerde que ya nos puede ver también a través de Sky, a través de YouTube y por la página de El Heraldo de México. En esta pestañita que dice El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión, completamente en vivo usted puede encontrar toda la programación que con toda la pasión del mundo hacemos todos los días para llevarles la mejor información. Después lo invito a que le dé clic aquí en Reporte H para que nos deje datos básicos para darle seguimiento a su denuncia ciudadana, como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes, para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y justamente mi compañero Omar Patiño ya está listo para atender sus denuncias ciudadanas. Omar, este jueves en qué alcaldía te encuentras. Adelante. Con el gusto de siempre, Blanca, estoy al oriente de la ciudad, es la alcaldía Iztacalco, en donde fue reportada una fuga de agua hace varias horas. Y fíjate que nuestro equipo de reacción inmediata de Reporte H se puso en contacto con la autoridad, pero más adelante tenemos las imágenes y también la denuncia, porque ya llegó, ya llegó Reporte H. Pues ahí lo tenemos Omar Patiño, muchas gracias por el reporte, regresamos al ratito contigo. Y vamos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en circuito interior, frente a las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, donde manifestantes realizan un bloqueo. Gerardo, cuéntanos a detalle. Así es, Blanca, excelente tarde. Es un cierre de la circulación en carreras laterales del circuito bicentrional en su tramo. Ya lo mencionabas, frente a las instalaciones de la Profeco, son integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, están pidiendo borrón y cuentas nuevas o recibos de luz, también una tarifa justa, una tarifa social, es lo que mencionan, y están pidiendo diálogo con representantes de la Profeco. De hecho, Victoria Blanca salió una comisión para recibirlo, sin embargo, ellos se negaron a realizar esta mesa de diálogo porque están pidiendo diálogo directo con el Procurador Ricardo Sheffield. Por este motivo, han decidido comenzar a instalar algunas carpas. Dicen que si no sale el Procurador, sencillamente se van a quedar a acampar en los carriles laterales. Así que habrá que estar prevenidos para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario, van a encontrar muchísimos contratiempos, un avance complicado desde diagonal patriotismo hasta este punto, poco antes de llegar al Eje 2 Sur, únicamente quedan abiertos los carriles centrales, estos avanzan con dificultad. De preferencia, hay que salir con varios minutos de anticipación, oficiar el periférico, incluso avenida de los clubes, con posibles opciones. Y de momento, el reporte. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia, hasta les dio tiempo de poner templete y bocinas. Y en unos minutos más, tendremos por lo menos 10 carpas, es lo que han mencionado los informes. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia, gracias por el reporte, regresamos al ratito contigo. Hasta luego. Ahí la información y con las imágenes de lo que hoy es noticia, vamos rápidamente a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con paz. Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con paz. Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con paz. Para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Paz, ¿verdad? 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 La Secretaría de Seguridad Ciudadana La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad Ciudadana 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 Ciudadana La Secretaría de Seguridad 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 Ciudadana las alcaldías de la capital del país. La Alcaldía Escapotzalco te invita a inscribirte al taller de cuidados de personas adultas mayores. Para más información consulta sus redes sociales. Mientras que en Benito Juárez no te puedes perder del 22 al 27 de noviembre el México Open World Battle Tour 2022. No te quedes sin tus boletos. De lunes a viernes en Coyoacán podrás tomar el taller origami 3D dentro del deportivo El Copete. Aprovecha, es totalmente gratuito. Coajimalpa te invita al cine este fin de semana. Acude por tus boletos al edificio Benito Juárez o envía un WhatsApp al número 55-21-24-2949. Iztapalapa tiene para ti clases gratuitas de Tai Chi que se imparten en sus utopías. Consulta en sus redes sociales, los horarios y asiste a la más cercana a tu domicilio. Y ya viene la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022. La doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, enfatizó que este evento es un referente cultural y una oportunidad para iniciar a los menores en la lectura. Se realizará del 11 al 20 de noviembre en el bosque de Chapultepec y usted podrá visitarla en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Además, la entrada es completamente gratis. Además, en la capital del país, el programa Mi Beca para empezar redujo la deserción escolar en nivel básico. Esa es la conclusión que arrojó el informe final de Evalúa Ciudad de México. Y es que el gobierno capitalino precisó que durante el confinamiento el monto de este beneficio se usó en los hogares para cubrir necesidades básicas como alimento, ropa y calzado, lo cual permitió que los menores no abandonaran sus estudios. Y hablando de escuelas, pero en información menos amable, un alumno amenazó a un compañero con un cuchillo en una preparatoria particular de Santa Fe. El agresor amagó a un estudiante tirado en el suelo, mientras otro intentó calmarlo. Autoridades de la escuela dijeron y dieron a conocer que los jóvenes se encuentran bien y que se activaron los protocolos de seguridad y disciplina. Y estas son las imágenes. Vea usted. Y tal y como lo acabamos de ver, el acoso escolar es un problema social que se ha incrementado de manera desmedida en los últimos meses aquí en México. Y este es un reporte de lo que le digo. Estas escenas son cada vez más comunes en el aula y entre los estudiantes. son agresiones físicas, verbales o insultos, mejor conocidos como acoso escolar. Este suele manifestarse por parte de maestros en forma de castigo corporal o humillaciones y entre compañeros como hostigamiento permanente sin haber alguna causa aparente. Hace un par de semanas, un menor de edad de la Escuela Secundaria Técnica número 14-5 de Mayo de la capital del país terminó en el hospital después de que varios de sus compañeros lo agredieran. El resultado de este ataque fue que le clavaran un desarmador en la cabeza. Expertos en derechos humanos aseguran que una agresión es un foco de atención en el contexto familiar. Es una reproducción de la violencia que vive el niño que está cometiendo el acto de acoso contra otro niño o niña y es solamente una alerta, un llamado de atención. El estándar a nivel mundial es que un niño acosador es un niño víctima de violencia en su contexto familiar y comunitario. El maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años. Estudios de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras señalan que en México siete de cada diez niños sufren todos los días algún tipo de acoso. La falta de los papás de poner límites y todo viene desde la casa. Y el bullying pues obviamente es por problemas originalmente que vienen desde casa y desgraciadamente que recae en las escuelas precisamente. Ya no es tanto bullying sino es más bien como que te dejes, ¿no? O sea yo mejor ya últimamente ya se generaliza mucho bullying pero creo yo que es como ya que te dejes tú. En la capital, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, los reportes de agresiones en las escuelas de educación básica aumentaron casi 13% de 2019 a la fecha. Y por eso cuando hablamos de que el acoso escolar y el uso de violencia en la escuela es una reproducción de lo que viven en casa, pues tenemos que entender que el confinamiento incrementó ese código de violencia. Para representantes de la UNESCO, este es un problema a tratar de manera urgente por parte de los sistemas educativos que se enfrentan a grandes desafíos para garantizar el acceso a la educación, la seguridad e integridad física en las escuelas. El primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso. Con esto se busca una reflexión sobre la reproducción en los tipos de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca secuelas psicológicas, incluso atentar contra la vida misma. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pedimos apoyo para localizar a Fátima Franco. Tiene 14 años y se le vio por última vez en la colonia Barrio Belén de la Alcaldía Xochimilco el 2 de noviembre. Si usted la reconoce, comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales. Vamos a otros temas porque luego de permanecer 15 días en terapia intensiva, Jesús Murillo Cara, ex titular de la Procuraduría General de la República, fue trasladado a otro hospital. Allá se encuentra mi compañero Javier Ruiz con toda la información. Javier, adelante. Hola Blanca, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Efectivamente, Blanca, después de 14 días de estar internado, el ex procurador fue trasladado al hospital Belisario Domínguez y posteriormente se espera que ya esté llegando aquí al reclusorio norte. Hay que recordar que hace 14 días, pues tuvo un cuadro bastante grave, principalmente de problemas del corazón y fue trasladado al Instituto de Cardiología, donde permaneció al menos 14 días. El día de hoy nuevamente se le hicieron una batería, pues de diferentes pruebas, diferentes estudios, donde de acuerdo a lo que se nos ha informado es que fue dado de alta, ya ha sido trasladado, por supuesto, en una camioneta del sistema penitenciario y en los próximos minutos ya estará llegando, por supuesto, también a este reclusorio norte, donde pues ha sido solicitado por un juez de control desde hace algunos meses, principalmente por el caso de tortura, por la mala administración en el caso de Ayotzinapa y también en la desaparición forzada, así que en los próximos minutos estaría probablemente llegando, pues a este reclusorio norte, el ex procurador José Murillo Caral. De momento, Blanca, ese reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos, Javier Ruiz, muchas gracias por el detalle y si llega en los próximos minutos, regresamos contigo. Claro que sí, estamos atentos. Gracias, Javier Ruiz. Y 319 mil personas visitaron los 120 panteones ubicados aquí en la capital del país durante el primero y dos de noviembre. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Para garantizar la seguridad de los visitantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyó con el despliegue de 3.246 uniformados. Y la Alcaldía Tlalpan destacó que en estos días de celebración recibió más de 10 mil personas en los 11 panteones de la demarcación. De acuerdo con las autoridades locales, en los eventos realizados de cultura no se reportaron incidentes. Y la Alcaldía Miguel Hidalgo también reportó saldo blanco durante los festejos por el Día de Muertos. Señaló que 83 mil 530 visitantes estuvieron en los panteones de Dolores y Sáctrum. Destacó también en que las actividades culturales para amenizar la estancia de los visitantes tuvieron saldo blanco. Y desde cualquier parte del mundo podrás ser y disfrutar el desfile y la conmemoración del Día de Muertos en México. Gracias al metaverso se podrá visitar la capital a través de una aplicación digital de Excel Live que permite conocer los detalles de esta icónica celebración. El recorrido virtual estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. Y por supuesto que este jueves va a haber movilizaciones aquí en la capital del país. Así que ponga mucha atención porque a las 4 de la tarde en la Alcaldía Cuauhtémoc habrá una concentración en la calle de Londres número 247, Colonia Juárez, justamente en ese punto. Y después en la Alcaldía Coyoacán durante el día se realizará otra concentración en Periférico Sur número 4829 en la colonia Parques del Pedregal. Así que si usted pues va a transitar por esas zonas tome mucho cuidado porque va a haber caos vial. Y antes de ir a una pausa le recuerdo que encontrarás toda la programación del Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD. Así es como lo escuchaste, el Heraldo Televisión en todo el territorio nacional donde podrás encontrar noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. También puede seguirnos y contactarnos en Twitter en arroba heraldo-bajo TV. Así que ya lo sabe, también estamos en YouTube completamente en vivo en www.heraldomisco.com.mx y por supuesto en el canal 8 de Televisión Abierta. Con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Esto es Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con más. Cualquiera crea productos para la cocina, pero nosotros no somos cualquiera. No pensamos en simples estufas o refrigeradores. Pensamos en espacios que reflejan personalidades. Para lograrlo, necesitamos trabajar junto a los mejores creadores. Colaborar con quienes marcan la pauta y crean las verdaderas tendencias. Con la persona más importante, contigo. Café Bayou. Conducir de forma imprudente provoca accidentes de tránsito que ponen en riesgo la vida de las personas. Manejar un vehículo no es un juego, conlleva una gran responsabilidad. No consumas alcohol, no utilices el celular, no excedas la velocidad permitida. Manos responsables al volante, para seguridad vial de todos. Dale seguridad a tu vida. ¿Y qué ocurrió durante el encuentro entre restauranteros del Zócalo y autoridades capitalinas? En instantes voy a platicar con Fatlala Akabani. Es el secretario de Desarrollo Económico de la capital del país, quien nos va a dar todos los detalles. Además, también vamos a platicar de la derrama económica que nos dejó el Día de Muertos y la Fórmula 1. Esto y más, a regresar en Reporte H. Mafioso Cocinero Puchona Mula Narcomenudista O celebridad No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Estamos de regreso. Sabemos que nos extrañaste. Estreno de cortos, congreso, noche de premiación, invitados especiales como Sam Nicholson, CEO de Stargate, y Concha Huica, cantante y compositora, y muchas sorpresas más. Festival Smartfims México 2022. Del 3 al 6 de noviembre en Cinemanía Loreto. Más información en Smartfims.mx El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección. Regresamos con más información a este reporte H porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una mujer atacó a golpes a una sobrecargo de la aerolínea Emirates y lanzó todo lo que se encontró a su paso, incluido equipo de cómputo y maletas que se encontraban en el área de documentación de equipaje. Que vean nada más esta señora. De acuerdo con los reportes, la mujer fue tejada en libertad. ¡Wow! La furia de esta mujer Y mientras que en una taquería de Gustavo Madero Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Y un par de comensales fueron exhibidos peleándose también a golpes Los cinco oficiales, entre ellos un supervisor de la zona de la Policía Capitalina Habrían comenzado las agresiones contra uno de los hombres que también pertenecía a la institución Pero venía vestido de civil, por lo que han pedido que se investiguen los hechos Esto sucedió en la colonia Río Blanco ¡Grámenlo! ¡Grámenlo! ¡Grámenlo todo! Bueno pues ahí las imágenes Y en Azcapotzalco un hombre murió y su acompañante resultó herida al ser baleados Cuando se encontraban en una tienda de autoservicio en la colonia Nueva Santa María Tras una persecución a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Detuvieron al agresor en la colonia Vallejo de la Alcaldía Gustavo Madero Y durante el año 2022 la Organización Civil y Conciencia Ciudadana Ha interpuesto 35 denuncias por la operación de gaseras clandestinas Aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México De acuerdo con el colectivo, dichos establecimientos representan un riesgo para los ciudadanos Pues se encuentran en zonas habitacionales, cerca de escuelas y sin los mínimos requisitos de seguridad Que exige protección civil para el manejo y venta de este tipo de energéticos Y Tlalpan realizó una jornada en Parres donde realizaron 31 esterilizaciones, 20 desparecitaciones y 13 vacunas antirrábicas Probamos que más hay de información en otras alcaldías en nuestro segundo resumen del día En Magdalena Contreras celebraron el 73 aniversario del Club Deportivo Zacapa Con la presencia de grandes futbolistas como Luis Ángel Morales, Josué Álvarez Rosales, Carlos Salinas Rolando Omar Arenas Yepes, Eric Amurabi, Oliver Quirós, Pedro Pineda, Pedro Duana y José Alfredo Peñalosa En Miguel Hidalgo, la Olam continúa las labores de limpieza, ahora en los alrededores del Deportivo José María Morelos y Pavón Para que disfrutes de sus espacios públicos Mientras que las brigadas de la Alcaldía Milpalta retiraron residuos en las barrancas de San Salvador Cuauhtémco Esto a petición de la representación comunal, quienes detectaron un foco de infección En Tlahuac, la alcaldesa Berenice Hernández realizó un recorrido de seguridad y vigilancia En los espacios principales de mayor afluencia y en el mercado principal donde se instaló una ofrenda Tlalpan realizó una jornada en Parres, donde se realizaron 31 esterilizaciones, 20 desparasitaciones y 13 vacunas antirrábicas Recuerda que estarán recorriendo la alcaldía para brindarte estos servicios Y ahora le platico que en Valle de Bravo, este se convirtió este lugar en un lugar inseguro Y es que la extorsión, el robo de vehículos, así como el robo a casa habitación, han aumentado en los últimos meses En lo que va del año hay 667 carpetas de investigación por diversos delitos Uno de los sectores más golpeados son los repartidores de gas, quienes son víctimas de cobro de piso Y en Toluca se han incrementado las consultas para brindar atención socioemocional en centros de integración Esto no solo por problemas de drogas o alcohol, sino por episodios de ansiedad y depresión Así como problemas comunes en menores de 18 años En lo que va de este año, 2022, el centro de integración Toluca registra 590 usuarios atendidos Y luego del asesinato de una familia en Tecama, que es Estado de México, elementos del ejército Arribaron al municipio para reforzar la seguridad y disminuir la incidencia delictiva Además, pretende coadyuvar a disminuir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada en el Estado de México Y en más temas de seguridad, el robo de celulares en el centro histórico de Toluca tiene un aumento del 80% Por esta razón, empresarios de la zona pidieron al gobierno municipal implementar acciones para frenar este tipo de delitos Propusieron que haya operativos constantes para inhibir a la delincuencia Y de regreso a la Ciudad de México, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina Detuvieron a Annie N., operadora y administradora del grupo criminal identificado como la Ronda 88 Señalado por las autoridades como uno de los principales grupos generadores de violencia en la zona centro de la capital del país Luego de la aprehensión y vinculación a proceso de Fabián N., alias el Fabián de Peralvillo, líder del grupo criminal La Ronda 88 Se realizó un operativo conjunto de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Con el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional En una vivienda en la Alcaldía Gustavo Amadero, en el que detuvieron a Annie N., integrante de esta organización criminal En el operativo aseguraron 150 bolsitas con marihuana, 251 más con cocaína, un arma de fuego larga y cartuchos útiles Annie N. fue trasladada junto con la droga y la arma asegurada a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes Para continuar con las indagatorias correspondientes De acuerdo con las indagatorias, Annie N. recibió las instrucciones que le daba a su pareja sentimental Ulises N., alias el Morita, interno en el Reclusorio Oriente Respecto a los precios de la venta de droga y el dinero que se le tiene que entregar a Fabián Osvaldo, alias el Cachorro Actual líder de la organización criminal La Ronda 88 Quien está relacionado con los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, homicidio, extorsión y desaparición de cadáveres Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado Y estas son las condiciones del clima para este jueves aquí en la capital del país Por la tarde tendremos cielo medio nublado con probabilidad de lluvias Pero también intervalos de chubascos La temperatura máxima en estos momentos es de 27 grados centígrados Hace un buen clima este jueves aquí en la Ciudad de México En el Estado de México también se esperan nublados por la tarde Con posible presencia de lluvias que podrían acompañarse Las cargas eléctricas allá la temperatura máxima será de 23 grados centígrados Y hacemos contacto ahora con mi compañero Alan Rodríguez Quien nos tiene los detalles sobre el bloqueo realizado por estudiantes normalistas De Puebla, adelante con tu reporte ¿Cómo estás Alan? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas tardes Nos encontramos en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas Al cruce con la avenida Juárez En donde, como lo mencionas, tenemos este corte a la circulación Por parte de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán Procedentes del Estado de Puebla Ellos están haciendo la solicitud de la destitución del cuerpo directivo de esa institución Ya que denuncian diversas irregularidades durante su administración También están pidiendo que exista una certeza de que su escuela va a continuar trabajando Y es que últimamente en su comunidad se han soltado varios rumores De que posiblemente esta escuela estaría cerrando sus puertas Por este motivo han solicitado en este punto el diálogo con autoridades De la Secretaría de Educación Pública Y ya están fuera de una respuesta con esto Dentro de unos minutos después de que se registre una negociación Estarían liberando esta circulación en esta vialidad Que ya se encuentra con corte por parte de las autoridades Al cruce con Fraiser Bando Para evitar que algún vehículo ingrese a esta zona Por lo pronto, Blanca, amigos, tómenlo en consideración Como alternativa tenemos la avenida Paseo de la Reforma Pues ahí lo tenemos, Alan Rodríguez Muchas gracias por el reporte Continuamos al pendiente, muy buenas tardes Gracias, bueno pues ahí el bloqueo en eje central Y en otra información ante la posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl Se emitió una alerta en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan Las autoridades determinaron esta acción Luego de que Don Goyo registrara algunas emisiones en dirección oeste Además pidieron a la población atender las recomendaciones Y estar pendientes de la información para evitar riesgos Mientras que las autoridades ya rotularon el 71% de los ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis Que operan en la periferia de la Ciudad de México Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad Capitalina Es que el informe de la dependencia también precisó Que finalizó el Censo de Movilidad de Barrio Acción con la que se creó un padrón confiable de 7.507 operadores Y 7.106 propietarios Además ante las demandas ciudadanas por altos cobros en terrazas del centro histórico Autoridades capitalinas se reunieron con restauranteros del Zócalo Se establecieron acuerdos importantes para mejorar la atención al cliente Y por supuesto dejarlos satisfechos y evitar sobre todo que les hagan cobros indebidos Y para profundizar sobre este tema Está en la línea telefónica Fatlala Acabani Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Blanca, tú, qué gusto saludarte Gracias, secretario Cuéntame sobre esta reunión que tuvieron con restauranteros de la Ciudad de México Sobre todo de la zona centro, el primer cuadro de la capital del país Porque también entendemos que se está trabajando de la mano con Profeco Sí, mira, estamos escuchando a todas las partes como corresponde Tanto las quejas que hemos recibido aquí en la Secretaría Desde Profeco también, desde luego En cuanto al comportamiento de las terrazas Estamos hablando de las terrazas que dan al Zócalo, básicamente No son todos los restaurantes del centro histórico Sino básicamente quienes tienen terrazas y que dan al centro histórico Básicamente al Zócalo capitalino Y que este fenómeno de altos cobros que efectivamente se produce y se da Se da en los eventos multitudinarios, en los festivales culturales Donde hacen su agosto, literalmente, secretario Entonces, hemos escuchado también a los restauranteros Pero ellos, porque la misma Profeco ha señalado Que hay algunos condicionamientos que están prohibidos Entonces, los restauranteros en muchas ocasiones Pues, cometen este tipo de situaciones Voy a citar un ejemplo Se va a presentar Un artista De las nueve de la noche A las doce de la noche Ahí son cuatro horas, cinco horas Y solamente está un solo comensal Y ese comensal pidió un café No le pueden permitir la entrada Impedir la entrada No le pueden condicionar el consumo Porque está prohibido Ah, qué bien que dices Yo voy a un restaurante Me pido una tabla Una mesa, perdón Y no me pueden decir Mi consumo mínimo No me pueden decir Que no Si solo pido un café Está prohibido No me pueden decir Que el consumo mínimo es de 500 O de 1.000 o de 2.000 O que la mesa Si es de cuatro personas Necesitan estar las cuatro Justamente Todo eso está prohibido Entonces, evidentemente Llega una persona Se le da la mesa Llega a las 10 para las 9 Escucha el concierto Todo el concierto Son cuatro horas Son cinco horas Y solo pidió un café O una copa Y una gotana Está en la tabla de precios Y no puede Cobrar más ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los de las terrazas? Que esta persona Estuvo cinco horas Y que perdieron A tres o a cuatro clientes Que pudieron estar Una hora cada uno Hora y media cada uno Y se les fueron Tres o cuatro clientes Y este cliente Que entró Que no se le puede negar El servicio Consumió poco Consumió muy poco Entonces los negocios Argumentan Que pierden Entonces los estamos Escuchando a todos Junto con Profeco Y vamos a lograr Un acuerdo Especial Para Que haya Condiciones adecuadas Para el buen desempeño De los negocios Que haya un buen servicio Y que los comensales Estén contentos Claro Porque incluso De diálogo Que encabeza la Secretaría De Desarrollo Económico De la ciudad Y estamos trabajando Para lograr un buen acuerdo Y que las quejas Pues ya no se ven Claro Porque incluso Secretario Había establecimientos De estas terrazas Donde te ponían Uno Como usted dice Consumo mínimo Y aparte Pues te estaban Cobrando el cubierto Que ellos le llaman O la propina mínima Que era de 15 o 20% Sí Entonces Tenemos que conciliar Estos aspectos Junto con Profeco Que es la Instancia Encargada De Pues vigilar Que no hay abusos En los precios Ni que haya Mala calidad En los En este caso En los alimentos Entonces Vamos a trabajar En ese sentido Y Nuestro trabajo Precisamente Consiste en conciliar Claro Para que Sea negocio El que El negocio Claro Y sea un buen servicio El servicio Entonces Totalmente Y todos contentos ¿Verdad? Claro Porque pues sí También pagan altas rentas ¿No? Sí, eso sí es importante Por ese espacio Por ese espacio ¿Verdad? Pagan altas rentas Por ese espacio Pero el tema Entonces Que no hubo Un elemento conciliador Nosotros queremos Ser un factor De conciliación Y de que Se va a presentar Claro Grupo firme ¿Verdad? Ajá Grupo firme O sea Abarrotó el centro El récord de los récords Claro Abarrotó Los Arriba El salón Estaba Estaba repleto Son restaurantes Bares Son restaurantes Secretaría ¿Habrá multas? ¿Habrá amonestaciones? ¿Clausuras? Ahorita no Ajá Ahorita no Ahorita estamos En un proceso De conciliación Llegando a un acuerdo Entre las partes Que Profeco Representa A los consumidores ¿No? Y que Y nosotros Que conciliamos Lo que nosotros queremos Es que los negocios Ofrezcan un buen servicio Claro Y que el centro histórico Alcance niveles de Ocupación Históricos Con la reactivación económica Que ha emprendido La jefa de gobierno Ahí lo tenemos Secretario Yo quiero preguntarle Ya que lo tengo en la línea Ya tendremos datos De la derrama económica Que dejó Pues este gran fin de semana Aquí en la capital del país Con tantos eventos Del Día de Muertos También de la Fórmula 1 Y pues todos estos días Donde pues también vimos Mucha ocupación hotelera 22 mil 170 millones de pesos Fueron los datos Que nosotros Tenemos Que ya habíamos anunciado 22 mil 170 millones de pesos De derrama económica En este pasado fin de semana Que empezó Desde el viernes Que concluyó El día de ayer Con la visita De más de 300 mil personas A los panteones De la Ciudad de México 319 mil personas Para ser precisos Fueron las que asistieron A los diferentes panteones En la Ciudad de México Y fueron Con sus ofrendas Fueron con Pues lo típico Flores Claro Los alimentos Que le gustaba Que le gustaba a la persona Algunas ofrendas florales Igualmente ¿No? Entonces Fue un día Nos fue bien Se festeja En nuestro país Como lo sabemos Hacer los mexicanos Con el festejo Del día de muertos En México Es único en el mundo Pues ahí lo tenemos Fatlala Cabani Secretario de Desarrollo Económico De la Ciudad de México Muchas gracias Por esta comunicación Como siempre Secretario Igualmente Blanca Estoy a tus órdenes Y viene el buen fin Arranca el día El día 18 Me parece Que es viernes Y termina El 21 18 9 20 21 Así es Viernes 18 Termina el lunes 21 Y esperemos También que esto Genere una muy buena Derrama económica En todas Las En toda la estructura De negocios De la Ciudad de México Totalmente Pues estaremos muy al pendiente Del buen fin Secretario Gracias Anunciaremos La derrama también Perfecto Gracias secretario Que tenga buena tarde Igualmente Blanca Bueno pues ahí Datos importantes Sobre pues Esta derrama económica Y también sobre esta reunión Que están teniendo Con los restauranteros De estas Terrazas En el centro histórico Oiga y cuando va a descansar Su auto Bueno pues este jueves No circulan los vehículos Con engomado verde Placas Ahí lo tenemos Terminadas en 1 y 2 Holograma 1 y 2 Le adelanto que mañana Pues no van a circular Los autos Con engomado azul Y placas terminadas En 9 y 0 Recuerde que estas Restricciones vehiculares Del programa 1 circula Comienzan a las 5 de la mañana Y concluyen Hasta las 10 de la noche Oiga y vamos rápidamente A una alerta Amber Pedimos apoyo Para localizar A Andrea Velázquez Tiene 14 años Y se extravió En la colonia Centro De la Alcaldía Cuauhtémoc El 31 de octubre Si usted la reconoce Comuníquese al 55 53 45 50 67 O a nuestras redes sociales Oiga y como anda El precio de la gasolina Este jueves Bueno pues el litro De gasolina regular Cuesta 22 pesos Con 59 centavos Por litro La gasolina premium Está en 25 pesos Con 6 centavos Ahorita lo va a ver Usted en pantalla Aquí lo tenemos 22 pesos Con 59 centavos La verde La roja Está en 25 pesos Con 6 centavos Anda cara No ha bajado Y el diésel Está en 23 pesos Con 67 centavos Por litro Recuerde que estos precios Dependen mucho De la estación de servicio Donde usted cargue Su tanque de gasolina Pero estos son por supuesto Los aproximados Y a mi me gustaría Recordarle que aquí En Reporte H Nos puede enviar Sus denuncias Que está pasando En su colonia En sus calles Si le falta algún tipo De servicio público O tiene algo Que comentarnos Recuerde Somos un buzón De denuncias Y nos puede escribir Al 56 24 10 47 10 O escanea este código QR Que lo va a direccionar A la página De El Heraldo de México Donde usted nos va a dejar Datos importantes Datos básicos Para darle seguimiento A su denuncia ciudadana Como su nombre Correo Alcaldía Teléfono Y su denuncia Recuerde que ya Nos puede hacer llegar Fotos y videos Para darle mayor sustento Nosotros las estamos revisando Se las estamos enviando A las autoridades competentes A los alcaldes Para que lo más rápido posible Les solucionen su problema Recuerde No es momento No es momento de alzar la voz Es momento de este reporte H Y nosotros Para eso estamos Y vamos a darle voz A sus denuncias Porque desde la alcaldía Gustavo Amadero Denuncian una fuga de agua En la avenida Miguel Bernard Esquina con Miguel Otón En la colonia La Escalera Solicitamos a las autoridades Que nos apoyen Para darle solución A este problema Y regresamos Con mi compañero Omar Patiño Quien sigue en la alcaldía Iztacalco Pero ahora en circuito interior ¿Qué ocurre ahí Omar? Adelante Gracias Blanca Fíjate que hay Diversas denuncias ciudadanas Gracias a toda la gente Que se puso en contacto Con Reporte H Llegamos a este lugar Y hemos observado Diversas situaciones Denuncias ciudadanas Que necesitan Urgente Una atención Mira De entrada Estamos en una zona Que es el circuito interior Río Churubusco Antes de la zona De Canal de Tezontle Son los carriles centrales Lo que tenemos en pantalla Es una vía primaria Y le corresponde Esta situación Al gobierno central Fíjate Aquí De entrada Hay unos registros Que son de agua Que también Esto le corresponde A Sacmex A mis amigos de Sacmex Ojalá y puedan venir En la colonia Ramos Millán A la altura De la calle De Carlos Juan Railán Ramos Millán Ok Aquí Hay diversos Quiero pensar Bombas Y están Abiertas Prácticamente De este lado Hay otro Registro Que está abierto Que se torna Muy peligroso Ahí observamos Esta maquinaria Quiero pensar Insisto Que son Parte de algunas Bombas De agua De esta zona Bueno Aquí Van dos registros Que están Completamente abiertos Es una zona Que pues Donde la gente Se ejercita O por lo menos Los chavos Vienen aquí A jugar fútbol Por las tardes Pero mira Que te parece Que aquí hay Otros dos registros Abiertos Imagínate Que alguien Cayera En este sitio Y que su pie Se atorara Con estas rejas Aquí por lo menos Hay rejas De este lado Hay otro Imagínate La gente Que hace ejercicio Muy temprano Y que me dicen Que carecen de luz Aquí en este punto Bueno Esto en primera instancia De este lado Por si faltara Hay otro Pero este Está lleno De basura Blanca Fíjate nada más En su interior Bueno Hay cáscaras De plátano Hay ropa Diversos artículos Que bueno Pues obviamente Es basura Y que Pues sí Ya lo agarraron De tiradero de basura Y esto También es muy preocupante Mira No es un espejismo Tampoco Es un lago Es una fuga de agua Que está Desde hace Varios días Aquí En esta zona Y que la gente Dice que No puede hacer el ejercicio Porque Bueno Pues obviamente Ya se torna aquí Resbaloso Fangoso Y esto provoca Que bueno Pues pueda venir Un accidente ¿Qué hicieron los vecinos? Blanca Hicieron este caminito Para evitar Que el agua Se saliera Hacia el circuito interior Río Churubusco Hicieron unos canales Prácticamente Aquí los vemos Y esto fue por parte De los vecinos Que se pusieron de acuerdo Para evitar Pues obviamente Que el circuito interior Estuviera mojado Pero aquí Pensaron En que Se pudiera Distribuir el agua Sobre el canal De río Churubusco Que es el circuito interior Y sobre sus jardines Pero La presión Bueno pues obviamente Ha estancado el agua Ha comenzado la tierra A chupar la misma Ya el agua Se torna Obviamente Verdosa En algunos puntos Pestilente Porque tiene Porque tiene Mucho tiempo Que obviamente Esta Se encuentra Exactamente En esta zona Hacemos el llamado Atento Para la autoridad Competente Para que nos pueda Apoyar con esta situación Aquí vemos Como corre el agua Y directamente A la alcantarilla Que tenemos Exactamente Aquí en este punto Así es que Hacemos el llamado Atento Para la autoridad Competente Hay muchas Denuncias ciudadanas Aquí en esta zona De la colonia Ramos Millán Por lo que pedimos Obviamente Pues el apoyo De la autoridad Competente Blanca Pues ahí lo tenemos Omar Patiño Como siempre Gracias por darle Atención a estas Denuncias de manera Personalizada Estamos atentos Muy buena tarde Muy buena tarde Omar Patiño Y vamos a regresar Con mi compañero Javier Ruiz Al reclusorio norte Porque tal parece Que ya ha llegado El ex procurador General de la república Jesús Murillo Karam Adelante Javier ¿Cómo estás? Muy bien Blanca Y aparentemente Blanca Pues acaba de ingresar Pues ya El ex procurador José Murillo Karam Hace unos momentos Tendrá cuestión De 30, 40 segundos Ingresó una camioneta Justamente Escoltada Por elementos De la Secretaría De Ciudadana Del área de penitenciaría Pues escoltada Por al menos Cinco uniformados Una ambulancia Pues particular En general Porque tenía Conociones Pues que no tienen La mayoría de muchas Que llegan A este lugar Se hablaba de que Después de 14 días De haber sido Ingresado Pues al hospital De Joco Y posteriormente Al de cardiología Pues fue trasladado Hoy por la mañana A otro hospital Y probablemente Ya ingresó Como lo hemos mencionado Hace unos minutos Pues a este reclusorio norte Todavía falta Que las autoridades Pues federales Lo confirmen Sin embargo Pues sí Ingresó Este dispositivo De seguridad También Este convoy Que venía Pues de la zona De la zona sur De la Ciudad de México Del área de los hospitales En la zona de San Fernando Y pues únicamente Falta que las autoridades Mencionen Y que es efectivo Que ya se encuentre En este lugar Y que posteriormente Pues ya también Se sabrá Qué va a pasar Con su situación Jurídica Hay que recordar Pues que está Pues en arraigo Esto debido Pues a tres Pues delitos Principalmente Que es como Tortura A la administración Del caso de Acroxinapa Y también Desaparición forzada De momento Blanca Es el reporte Que tenemos Y por supuesto Estamos atentos Pues ahí lo tenemos Javier Ruiz Muchísimas gracias Por el detalle De la información Y de hecho Hace unos minutitos La Secretaría De Seguridad Ciudadana Acaba de Pues confirmar Que Jesús N Quien lleva Un proceso En el reclusorio norte Y se encontraba En observación médica En el Instituto Nacional De Cardiología Esta mañana Fue trasladado A un hospital Al hospital Belisario Domínguez Para continuar Con su tratamiento Y seguimiento médico Especializado Esto es lo que Hace unos minutitos Acaba de Informar Las autoridades Jesús Murillo Carmen Jesús N Como se le ha denominado Quien llevaba Este proceso En el reclusorio norte Se encontraba En observación médica En el Instituto Nacional De Cardiología Y esta mañana Anotamos ahí Esta mañana Fue trasladado Al hospital Belisario Domínguez Para continuar Con su tratamiento Y seguimiento Médico Especializado Es lo que Han dicho Las autoridades Hasta el momento Sobre el estado De salud Y sobre también Pues Jesús Murillo Caram Quien fuera Procurador General De la república Así que Pues ahí está La información Precisamos Ha sido Llevado Al hospital Belisario Domínguez Para continuar Con su tratamiento Y seguimiento Médico Especializado Ya nos vamos Muchas gracias por habernos Acompañado Yo soy Blanca Becerril Yo lo espero aquí El de mañana En punto de las 12 Con más De reporte H Cuídese mucho Y que tenga un gran día Ábre los ojos